Este proyecto se está desarrollando en tres etapas y estamos actualmente con la preparación del sitio en más de 500 hectáreas, que es mejoramiento de suelos, terracería, la residencia de obra, el despalme, el desmonte y la construcción. Esta refinería va a tener 17 plantas de proceso, va a tener almacenamiento y la integración de servicios auxiliares. En su operación, una refinería como tiempo mínimo de vida útil es de 20 años, aunque nuestras refinerías tienen más de 50, 60 años, vamos a producir gasolina, diésel, propileno, gas licuado, coque y azufre. Es importante que la gente sepa cómo se proyectó y cuál es el presupuesto para esta refinería. Los indicadores económicos, los recursos totales requeridos ascienden a un máximo de ocho mil mil 134 millones de dólares, de ellos cuatro mil 587 serán para plantas, para la construcción de las plantas, dos mil 191 para servicios auxiliares, mil 300 de acondicionamiento y planificación y con eso nos da una inversión. Gobierno de México. Gracias. 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 Gracias.